¡Buenos días estrellitas! ¡La Tierra les dice hola! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Dylan Chandy, tengo 18 años y seré la encargada de guiarles en este pequeño lapso de tiempo. Bueno, tal vez se estén preguntando, ¿y esta persona qué nos va a decir? Pues yo solo quiero hablarles del tema de mi blog, el cual se llama Caminos de Hacer y está publicado en Wix.com. El tema se trata de visitar lugares turísticos, el cual nosotros podamos despejar nuestra mente, podamos abrirnos a nuevas experiencias y a su vez conocer nuevos lugares. Bueno, y tal vez te preguntes, Dylan, ¿de qué nos sirve tu blog si yo soy el que tiene que vivir las experiencias? Estás en lo correcto, pero lo que yo te puedo ayudar es brindar tu información del lugar, tu ubicación, tus precios e incluso tus familias. Por ejemplo, en mi blog ya están publicados los de la Cascada de Peguche y de la Laguna. Son dos lugares muy visitados, la verdad, y te invito a que los conozcas. Pero, te invito también a que vayas y leas mi blog, de donde yo te daré información verificada por mí mismo, imágenes de tus vidas por mi persona, y a su vez, información sacada del documento de la Cremia. Mi objetivo es que tú te informes antes de visitar el lugar. Así que, sin más preámbulo, aquí está, bien. Buenas tardes con todos, mi nombre es Jenny Ricardo, soy de la provincia de Santo Domingo, pero vivo en Quito por motivos de estudio. Yo les voy a hablar sobre lo que es la salud mental. Primeramente, ¿qué es la salud mental? Abarca todo lo que es el estado de bienestar psicológico, emocional y social de una persona. También incluye las capacidades de gestionar el estrés, las relaciones interpersonales, trabajar de manera productiva y tomar decisiones informadas. Aquí nos enfocaremos en los problemas que tiene cada una de las personas al sentir inseguridad y al no poder expresar lo que sienten o lo que piensan. Cuando las personas experimentan ese destorno, pueden surgir diversas consecuencias, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Bueno, aquí es donde pongo en práctica mi blog, que se llama Salud Mental, donde consiste en que somos una comunidad de gente que trata de expresar sus sentimientos y emociones a través de un post que hacen ya sea nombre o nombre, donde las demás personas que se sientan identificadas como que sea el problema o la necesidad, puedan dar algún consejo o aportar algo importante para la ayuda emocional de esa persona. Hola, mi nombre es Katrin y estoy encantada de tener la oportunidad de poderme presentar. Soy de la provincia de Zamora, Chinchipe, cuento con 20 años de edad y estoy emocionada de poderles presentar mediante este video mi blog que se titula Viajando por Milín de Ecuador. Ahora bien, hoy quiero llevarlos a un emocionante viaje a través de Milín de Ecuador. Exploraremos la riqueza culinaria y los fascinantes lugares turísticos de la sierra. Imaginen saborear exquistos platos de la costa ecuatoriana, donde la frescura del mar se fusiona con ingredientes locales para crear una explosión de sabores, desde ceviches vibrantes hasta platos típicos como el encebollado. La costa del Ecuador es un festín para los amantes de la buena comida, pero nuestro viaje no se detiene aquí. Nos aventuraremos por la majestuosa sierra, descubriendo paisajes impresionantes y sitios históricos que te transportarán en el tiempo, desde la mágica ciudad de Quito hasta las vibrantes comunidades indígenas en las alturas. Y recuerda que cada rincón tiene su propia historia y encantos. Para seguir explorando estos tesoros perdidos y sabores inolvidables, los invito a visitar mi blog, donde compartiré experiencias detalladas, recomendaciones y fotografías de este viaje único. Gracias por unirse a mí en esta aventura. El blog está abierto para todos ustedes. Espero verlos allá y que disfruten tanto como yo el explorar de este emocionante. Hola, mi nombre es José Limulco, tengo 19 años. Me considero una persona sumamente curiosa. Me gusta conocer muchas cosas. Siento curiosidad por conocer nuevas cosas, nuevas culturas. Disfruto mucho de ello. Y otra actividad que disfruto es la danza. Me gusta mucho la danza. Desde que tengo memoria me gusta la danza. Cuando era pequeña estuve en grupos, en academias. Entonces es algo que me apasiona mucho. Por ello les compartiré un poco de mis conocimientos y el tema que hablaremos de sobre la danza aérea. Un poco de la teoría de la danza aérea en telas es que es una modalidad práctica circense de grupo de los ejercicios aéreos. Donde uno o varios artistas realizan evoluciones coreográficas y acrobáticas suspendidas de unas telas que cuelgan el techo. La tela aérea se distingue por ser un arte multidisciplinario que incorpora y transforma varias disciplinas artísticas, deportivas y acrobáticas. En donde se complementan la danza contemporánea con artes circenses, acrobáticas, teatro y ballet. Con la ayuda de diferentes aparatos que permiten realizar movimientos tanto en el aire como en el piso. Las personas que realizan esta danza tienen que ser personas muy flexibles para el momento de una presentación puedan hacer las acrobacias y así la presentación salga bien. Las telas van sujetas del techo y tienen que ser telas de punto de seda, que es un tipo de poliéster muy resistente y al momento de estirarse aguantan grandes pesos. Y así no ocurre algún problema o las telas se rompan y ocurre algún accidente. Este es un resumen de lo que es la danza aérea o telas aéreas. Espero les haya gustado. Gracias. Hola, soy Abigail y es un honor poder presentarme con ustedes. Nací en Quito, tengo 18 años y desde que tengo memoria poseo una conexión increíble con la música. Mis padres me enseñaron todo lo que se acerca de la música y luego poco a poco fui introduciendo mis conocimientos a este maravilloso mundo de ser cantautora. Entré al Conservatorio Nacional y gracias a eso ahora puedo compartir mis conocimientos en mi blog personal llamado Create Beats. En mi blog encontrarás muchísimas cosas acerca de cómo crear música desde cero e irás descubriendo tu enfoque creativo. Encontrarás varios ejemplos de cómo yo he ido creando mis temas musicales para que así tengas una guía a través de mi experiencia de cómo crear música. Gracias por tu atención. No te olvides de visitar mi blog. Y recuerda, tus ideas se pueden transformar en buena música. Si tienes la pasión por demostrar a los demás tus sentimientos, transformándolas en melodías y poesías musicales. Hasta la próxima. Bye. Bye.